¿Qué precio tú estás dispuesto a pagar por tu libertad? Ese tema es muy bueno. ¿Libertad de qué? Hay muchas clases de libertades. Hay una libertad de tiempo, hay una libertad de dinero también. Hay una libertad de disfrutar de una calidad de vida en la salud. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Mientras hablo, voy a hablar un poquito de mi historia. Porque yo también he pagado un precio para estar donde yo estoy ahora mismo. Hace cuatro años y medio que el doctor Emilio Nevares, su esposa Yadira, me dan esta gran oportunidad. Cuando ellos me dan la oportunidad, yo creo, digo creo porque no estoy segura, que si cada uno de ustedes me ven a mí en las condiciones que yo encontraba, a lo mejor no me hablaban de Forlite. Digo esto porque a veces subestimamos a las personas donde miramos y no, esta no lo va a hacer. Y empezamos a catalogar quién lo va a hacer, quién no lo va a hacer. El doctor Emilio Nevares estoy eternamente agradecida porque vio un potencial a través de mí donde yo ni me imaginaba que yo ni lo tenía. Yo tenía mautestina en el piso, era bien tímida. Mi forma de vestir no era esta, era bien diferente. Tú sabes que tú miras a uno y dices, no, esta no va para ningún lado. Pero ellos creyeron en mí y me fueron llevando con los valores paso a paso. Te quiero decirle esto porque para mí no fue bien fácil. No difícil porque simplemente hay cosas o hay situaciones. Pero en la vida no vamos a decir que si es fácil para fulano, para fulana. No, mira cómo está ahora. Simplemente hay cosas, hay situaciones. Pero para mí fue un poco duro arrancar en esta oportunidad. Porque miren, esto es un negocio, ¿saben? Yo no sé si ustedes saben dónde ustedes están metidos ahora mismo. Pero esto es un gran negocio. Un gran negocio para tú hacerte millonario, ¿saben? Yo no sé si tú te has visualizado, si tú estás mirando a dónde tú quieres llegar o a dónde tú vas a llegar con esta oportunidad. Primero a mí me daba miedo hablar de dinero, hablar de grandeza y hablar de millonarios. Mira eso. Yo quiero dinero, yo quiero saldar mis deudas, yo quiero salir de donde yo estoy. Pero visualizarme como millonaria, no. Yo no creía que eso era para mí. Hoy en día mi mentalidad es otra. Es otra. Claro, con el proceso de educación que hemos ido teniendo, desarrollándonos como personas, ahora yo puedo ver el panorama bien diferente a como yo lo veía. Pero, ¿qué logró que Rafaela pudiera ver ese panorama a que antes no lo veía? Miren, primero que nada hay que ver dónde uno nace, dónde uno se va criando. Le doy gracias a papito Dios, pues mis padres, que me puso con mis padres. Pero a lo mejor, pues tú sabes, la educación, la forma de vivir, pues ¿verdad? Rafaela no estaba en sus manos de decir, Rafaela, para que tenga éxito, estimularla a uno. Ok. Yo crecí en ese ambiente que, ay, qué mal yo estoy. No tengo ni pa' un paquete de arroz. Mi situación está mala. Tengo que seguir trabaja y trabaja. Y viene un familiar y me dice, pero mira, mira aquel está peor que tú. Aquel está peor que tú, tú no estás tan mal. Y uno dice, oye, ¿verdad? Si hay otros que están peores que yo. Y eso te conforma, ¿verdad? Pues yo me conformaba porque había otros que estaban peores que yo. ¿No sería mucho mejor decir, mira fulana y fulano, cómo viven, cómo se mueven, qué éxito están teniendo. Vamos a mirar qué es lo que ellos hacen, qué están haciendo para ver si también nosotros podemos. Entonces, criamos a nuestros hijos con esa mentalidad de que hasta ahí hay otros que están peores que tú. Ah, pero aquel es porque aquel tiene suerte. Y tú te quedas con esa conformidad de que hay otros que han tenido suerte o han estudiado mucho, como creía yo, que ese era el mambo. Y hoy en día, ahora yo sé, a través de la lectura de libros, de historias de personas que han sido multimillonarios, que no han estudiado, que no han estudiado. Que simplemente tuvieron el deseo de echar para adelante, se motivaron con los sueños que ellos querían y se lanzaron a conseguir lo que ellos querían lograr. Entonces, ¿qué precio hay que pagar por eso? Sí, hay un precio, pero ese precio hay que ver cómo tú lo vas a pagar. Si el precio a pagar tiene que gustarte, tiene que enamorarte de lo que tú quieres lograr, tiene que enamorarte de esa libertad. Esa libertad, esa libertad que son tus sueños que tú vas a ir realizando en el camino. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar por la libertad que tú deseas pagar? Sí hay un precio, pero si tú no pagas ese precio con amor, si tú pagas ese precio enamorándote de esa libertad que tú quieres, miren, entonces uno no lo ve como un precio a pagar, uno lo ve tan difícil, pero en el campo mío, en el camino mío, ¿quién le iba a creer a una limpiadora de casa, a una limpiadora de patio, que ustedes no se imaginan cómo era eso, a una cuidadora de 15 bebés que le hablaba de un negocio grande para una libertad y que esto iba para adelante? ¿Qué? Enseñame tu cheque. ¿Y cuándo estás ganando? Ten cuidado que ese veterinario lo que quiere, cogerte de boba. Porque no había todavía unos resultados como los estamos viendo ahora. Entonces, cuando me decían, enséñame tu cheque, pero sí que estoy empezando. Yo tenía un chequecito, pero un chequecito que había que mirarlo como una lupa. Yo no podía enseñar mi chequecito porque entonces con eso se iban a correr más ligero. Imagínense, porque yo no vendía, yo para vender no sirvo. O sea, lo que no sirve es para cobrar, porque vender uno empieza a hablar del producto, las maravillas que hace, eso lo hago yo. Lo que no sé es fiar para después cobrar, dame el dinero. Ahí era yo bien tímida. Pero hablando de la salud, del producto, yo me enamoré de esto. Pero nadie, las 15 mamás que yo le cuidaba, 15 niños, ninguna entraron al negocio, ninguna. Mi familia, somos 7 mujeres y yo 8, ninguna. Tres hijas que tengo, ninguna, la mayor que entró a consumir y lleva 4 años y medio que sus nenes no sufren de asma. Yo estoy hablando de hacer el negocio, no de consumir. Mi familia lo consume. Mis hijas lo consumen. Estoy hablando, ¿quién está mano a mano contigo? Caminando contigo por esa libertad que tú deseas, junto con las personas que vas a traer. Voy a contarte un poco mi historia para que tú veas que se puede lograr si tú te lo propones, si tú lo deseas, con el corazón. Yo estaba dispuesta, yo estaba dispuesta porque ya yo vi una puerta que se abría, que yo podía salir de aquella zona de conformidad. Porque yo no sabía que había otra zona de donde tú podías salir y caminar como había en otras personas. Entonces, hello, Rafaela viajando, Rafaela comprando un carro nuevo, Rafaela remodelando toda la casa, Rafaela viviendo en otra casa. No, que va muchachos, que va. Eran deuda y deuda y deuda y coge de aquí y paga de allá. Y entonces yo estaba peor que cuando uno recibe el cheque de cebolla. Yo recibía dólares, pero de cebolla también. Porque entonces esos dólares que recibía, era para pagar, para pagar, para pagar. Y cuánta gente tan gozosa de que lleguen las navidades. Porque en las navidades hay un compartir y tú te vas y arreglas la casa. Miren, ya a mí me daba un sentir grande. Porque yo no tenía ni para un árbol de navidad. Yo no tenía ni para arreglar mi casa. Porque yo decía, ¿por qué me está pasando a mí? Trabajo desde la mañana de madrugada que me levantaba. Hasta las 5 de la tarde cuidando 15 niños. ¿Ustedes saben lo que es cuidar 15 bebés que a mí no me daba tiempo de ir al baño? Hablando así. Porque yo tenía mi obligación con esos bebés de mantener todo listo. No es fácil, velando que el bebé no empezara a vomitar. Que el bebé no se enfermara. Que el otro que está caminando no fuera a tocar al chiquitito. Velándolos, cuidándolos. No es fácil. Pero yo pagaba ese precio. Porque yo tenía que tener un ingreso en mi casa. Y yo no tenía otra forma de llevar un ingreso a mi casa. Después de ahí. Ay, se fue el último bebé. Déjame tirarme al sofá a descansar. Prendo la televisión, veo la novelita. Y descanso. A mí me encantaban las novelas. Yo era adicta a las novelas también. Era para sentarse y no descansar. Pero ahí es que entraba Rafaela en acción. ¿Por qué yo entraba en acción? Porque el ingreso de cebolla pequeñito que tenía con los bebés. No me daba para suplir las necesidades de mi hogar. ¿Por qué yo siga? Entonces, me fui a hablarle a varias personas. Que se necesitaban una persona para limpiar esos patios. Que yo iba. Entonces, tú te armas de valor para hablar. Cuando tú tienes una necesidad. Ahí la timidez de Rafaela se va un poco. Y hice una cadena de casas, de patios que yo limpiaba. Pero no eran de urbanizaciones, que son el patio de urbanizaciones más pequeñitos. Eran de campo. Le limpiaba el doctor Elmino Nevares. Limpiaba el lado de su hermana, que son patios grandísimos. De su hermano de atrás, de su otra hermana de atrás. De al frente que vi en otras casas. De campo en Sibuco. Y otros patios en otra área subiendo a Zafadilla de Corozal. No me pregunten cómo lo hacía. Porque cuando tú tienes un deseo, tú te armas de valor. Ya cuando llegaba lo que llamaba, ya Rafaela estaba preparada. Con el traje de Superman, camisa de manga larga de esas viejas. Pantalones viejos grandes. Unas botas. Un sombrero. La máquina de cortar grama. El trimmer. Todo lo que conlleva. Y vámonos. Pero con un entusiasmo y una alegría. Porque tenía otro ingreso. Imagínense cuando cayó un aguacero bien grande. Se me complicaba la cosa. Pero yo seguía. Los fines de semana, en vez de Rafaela descansar. Yo tenía que irme a limpiar casa. Casa que ustedes no se imaginan. Por un ingreso bajito. Porque limpiar una casa no es pasarle un pañito. Es una casa con máquina de presión. Con ventanas, con screens. Casas de aceras grandes. Por un ingreso bajito. Porque yo no era mi carrera. Yo cobraba 40 dólares. Mírense en eso. No me busquen para limpiar casa ahora. Miren. Cuando llegaba el lunes. Que yo volvía otra vez. ¿Qué está pasando? Pero señor. ¿Cómo? Si no hay un aumento en nada. Cada día es peor. ¿Por qué? El costo de la vida va subiendo y subiendo. Pero tengo que buscar otro bebé sin poder. Otro patio sin poder. Otra casa sin poder. Llegaba la Navidad. Rafaela limpiando casa. Llegaba la Navidad. Rafaela limpiando patio. Llegaba el verano. Que tenía menos nenes. Trabajaba más fuerte en los patios y en la casa. Hasta que le va a Villadina. Dios. Esta mujer se mueve. Vamos a darle la oportunidad a Rafaela. Y yo. O sea que uno cuando está en esa conformidad. Tú no estás viendo que afuera de ti. Alrededor de ti. Hay unos cambios constantemente. Chacho miren cuando salieron los hornos microondas. Yo me asusté. Que yo voy a comprar un hornos microondas. Que eso daña. Chacho si ahora se me daña el horno. Cojo comprar otro. Porque tú sabes que hoy en día. Pues el que no está en los cambios. Se queda atrás. Las comodidades que uno tiene en el hogar. O me voy a quedar lavando en el río. ¿Verdad que no? Entonces hay que estar viendo los cambios. Ellos fueron viéndome. Enseñándome. Que habían unos cambios alrededor de mí. Que si yo trabajo con ese afán. Qué bonito sería yo ayudar a otras personas con afán. Pero viendo unos resultados excelentes. Entonces. Chévere. Nice. Vamos a probar. El primer año. Aunque no pise a nadie. Hice mucho. Hice mucho. ¿Por qué? Porque me hacía falta ese crecimiento interno dentro de mí. Si yo fuera otra yo diría. Nah. Yo no voy a hacer esto. Pues si no consigo a nadie. Si cada vez que le voy a hablar a alguien. Enséñame tu cheque. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto estás ganando toda esa gente? Tú sabes. Después que hay personas que mandan a sus hijos a estudiar a buenas universidades. Por decirle el colegio de Mayagüez. A ser ingeniero. Y relajando noche. Estudiando, estudiando, estudiando. Y cuando se gradúan. Vamos para la reválida. Vamos para la reválida. Y cuando termina. Y cuando va a buscar empleo. ¿Qué te dicen? Dame tu experiencia. ¿Cuántos años tú tienes de experiencia? Y te doy empleo. Mira qué bonito. ¿Cuántos años tú tienes de experiencia? Yo decía. Yo lo veo de esta manera. Le hablo a una persona. ¿Cuánto tú te estás ganando? Dime. Ay, ahora. Entonces es lo mismo que el que va a buscar empleo. Dame tu experiencia. Es el sistema tradicional que nos está dañando. Denle la oportunidad a esos ingenieros que. Pero ¿cómo voy a darte experiencia si nadie me quiere dar trabajo? Déjame por lo menos un año trabajar contigo. Y así voy cambiando. Y entonces. Pisoteamos y pisoteamos. Yo digo la humanidad. A gente que se han estudiado. Y es lo mismo cuando. Hablamos otras personas de esta oportunidad. ¿Cuánto te estás ganando? No, ven. Pues aquí no hay que mentir. Aquí hay que hablarle. Mira, esta oportunidad. Lleva tantos años en Puerto Rico. Tantos años en Estados Unidos. Y yo estoy comenzando en esta oportunidad que es buena. Y voy a compartir contigo esta oportunidad también. Para que te apuntes en el barco, en el tren. Para que te aproveches también. Porque, claro. Ahora es fácil para ustedes. Porque ahora yo puedo decir. Mira a Juan Rosado. Mira a Charlie Padilla. Mira a Lourdes Alfredo. Mira a Luis González. Mira a Julio Rivera. Mira a David Torres. Y sigo por ahí añadiendole. gente que está teniendo una experiencia buena y ganando un buen dinero aquí. Ya puedo decir lo que hacen estos productos tan maravillosos. Te digo esto porque ahora es fácil. O sea, es más fácil. Porque nunca las cosas son fáciles. Es más fácil que cuando comenzaron en una cajita en English. Y que la literatura en inglés hay gente que no sabe. O sea, cuando tú estás en ese ambiente. ¿A quién uno le habla? A las personas del ambiente de uno. Porque una de las tenemos que ir más arriba. Entonces, sí hay un precio que pagar. Primero que irá conectando este sistema. Que requiriendo tú lograr alcanzar esa libertad. Porque para eso te estamos dando un apoyo de equipo. Donde tú vas a alcanzar muchas cosas. Te digo muchas cosas porque no sé cuántas vas a alcanzar. Yo hasta ahora he alcanzado muchas. Miren. Cuando yo comienzo ese primer año. Que me agarró del doctor Emilio Nevarez de Yadira. Yo me pegué de ellos, ¿saben? Yo me pegué como una lapa. Y me compré mi grabadorita. Y para donde quiera que Nevarez iba, yo estaba. ¿Nevarez, dónde tú vas hoy? Rafaela, yo iba a Barranquilla esta tarde, esta noche. ¿Nevarez, yo puedo ir contigo? Sí, Rafaela, ¿puedo acompañarme? Está bien, Nevarez, me recoge. Corrí a hacer mis cosas porque yo tuve que dejar de cuidar a los niños. Yo tuve que dejar unas cosas para hacer esto porque no tenía tiempo. Dejé de cobrar un ingreso y el ingreso mío, más para abajo. Más para abajo. Porque yo entonces ya vi que había algo bueno. Pero el primer año fue, wow. Corriendo a hacer mis cosas para que no me quitaran la casa, para que no me quitaran el auto. Para que no me quitaran nada, imagínense. No quedaran en quiebra. Gracias a Dios no me fui a quiebra. Subía con Nevarez a Barranquilla a aprender, pero es como Nevarez habla. Cuando Nevarez comienza con Luis Guifredo, cuando comienza con Luis González, yo iba a muchas charlas sin tener gente. Porque ¿cómo tú vas a tirarte a nadar en el agua si todavía no sabes cómo? Tienes que lanzarte. Entonces cuando empezó una persona por aquí, otra persona por allá, que Nevarez era el que me hacía el trabajo, créanlo. Nevarez, por ayudarme, vamos aquí, vamos allá. Mira, hasta que dijo, ¿qué estoy haciendo? Tengo que soltar a la Rafaela, porque entonces Rafaela va a caminar al ritmo mío y no va a crecer, porque yo tengo que tener otras líneas que yo tengo. Hasta que un día me soltó sola. Miren, ahí fue que yo supe lo que era mi graña, ¿saben? Sí. Te digo esto porque con miedo hay que hacer las cosas, porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si tú dejas que tu auspiciador esté todo el tiempo contigo, tú no tienes negocio. Tú no tienes negocio. El negocio empieza cuando tú comienzas a caminar sola, pero claro, con el apoyo vas aprendiendo. No importa que sea de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de persona a persona. Que te compre la pizarra, que te compre la herramienta para trabajar, porque un capintero necesita sus herramientas, por decirlo así. Cuando el barrio me suelta, yo tenía un grupito pequeñito, pequeñito, era mi charlita. Digo charlita porque era pequeñito. Entonces yo, pues está bien, yo voy. La cabeza me hacía, la cabeza me iba a explotar, yo no sabía lo que era eso, tener mi graña. Pero yo voy. En el camino, yo empiezo a vomitar antes de salir, en el camino tuve que pararme a vomitar. Pero si yo fuera otra, me disculpaba para no ir. Cuando llego allí, yo traje insuficiente, pero la cabeza se me quería explotar. Empecé a hablar, pero con la sorpresa que tenía que ir a vomitar. Me disculpé, salía afuera a vomitar y volví entre ellos, no podía hacer más nada. Miren, no entró nadie, ¿saben? Pero ahí yo supe que ahora yo tenía negocio, que dependía de mí, que no era de nevar. Y yo comencé, yo comencé. Que pasaron cuatro años y medio para Rafael a subir a Diamante Internacional. Sí, por una parte sí, por otra parte no. Yo estaba trabajando y trabajando todo el tiempo. Yo salía de Corozal, a Quebradilla, a llevar un pote. Yo no sé si tú estás dispuesto a hacerlo. Yo llevaba un pote, 10 de gasolina, peaje, tiempo, sin cobrar nada porque era el costo. Pues tú estás loca, Rafaela. Yo no veía el pote. Yo no veía lo que yo estaba perdiendo. Yo estaba mirando esa libertad que yo quería tener. Eso era lo que yo estaba mirando. Gracias. Muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuaciones de nosotros.